Música Es un gran placer para Casa de las Ideas Y un bloque de conductores Formado por un grupo de distinguidos compañeros Recibir hoy, este día en especial A un invitado que ya hacía rato que no nos visitaba Entendemos que anda atiborrado de trabajo Va y viene y sube y baja, muy activo Que hoy, afortunadamente, ya se pudieron acomodar las cosas Para que estuviera aquí con nosotros, acompañándonos Hay muchas cosas que discutir Analizar, comentar, ver sus puntos de vista Y pues estoy hablando de nada más y nada menos De el senador, licenciado Ernesto Gándara Camú El actual senador por Sonora Y un político muy activo, muy presente En las notas periodísticas, en el qué hacer En la toma de decisiones de la Cámara Alta, como le llaman Y bueno, tenemos Teniéndolo aquí Pues vamos a entrar en materia Hay muchísimos temas internacionales, nacionales y regionales Que nos gustaría tener sus impresiones Sus puntos de vista Para que usted, nuestro querido auditorio de televisión Empiece a entender un poco mejor Como la marcha de las cosas Me gustaría, Ernesto Perdón, Bulmaro Nos acompaña Bulmaro, mi querido compañero El que ya sabe usted que quiso darme un golpe de estado Son bromas, son bromas porque ya lo andaban Linchando Linchando en Guatabampo, donde es originario En fin, Ernesto, bienvenido Bienvenido a esta que siempre ha sido tu casa Ya has estado en diversas ocasiones En otros momentos Me gustaría Pues hay un tema que sigue y sigue y sigue Y yo creo que ahí se va a quedar por un tiempo Hasta que las autoridades decidan actuar Me estoy refiriendo a la inestabilidad Que se ha provocado Sobre todo en el DF Aunque allá hay conatos en otros estados Puebla, Oaxaca, Chiapas No sé qué otros estados Por ahí, Chihuahua, creo también Provocado por el grupo Escindido del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Que se denomina la CENTE famosa La Coordinadora famosa Que es una minoría Efectivamente, es una minoría Comparada con un millón y medio No sé, de maestros que hay en todo el país Pues 16 o 20 o 25 mil Pues realmente, numéricamente no pintan Pero cuando andan sueltos en las calles Como hacen ruido Ernesto, tú estás allá en el DF Tú de alguna manera resientes Pues el efecto de las tomas de calles Plazas, recientemente el aeropuerto Otra vez lo volvieron a tomar ¿Qué le puedes transmitir a nuestro público de Sonora? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo anda esta cosa? Desde el punto de vista personal Y desde el punto de vista del legislador Bueno, primero Muy buenas tardes Oscar Muy buenas tardes Bulmaro Y desde luego Muchas gracias por la oportunidad Y un saludo a tu muy amplio auditorio A todos nuestros amigos De aquí Veinticinco municipios De nuestro estado de Sonora Veinticinco municipios En donde en cada municipio Hay gente, por cierto, de todo el estado No se diga Hermosillo Y eso lo he visto siempre Gente del río Sonora De la sierra Del sur Del norte Y un público Atento Interesado Crítico Crítico también, desde luego Qué bueno que sea así Y propositivo también Bueno, primero déjame decirte Que como ciudadano Creo que no podemos estar Llevando las cosas por inercia No podemos estar llevando las cosas Al ahí se va Tenemos que tomar decisiones El presidente Enrique Peña Nieto Desde que tomó posesión Dijo que él Tenía un proyecto Y que lo iba a llevar a cabo Que necesitaba obviamente El apoyo de los mexicanos Y también los acuerdos Como lo fue a través Del Pacto por México Y desde luego los acuerdos En el Congreso de la Unión En las legislaturas De los estados en su caso El tema de la reforma educativa Está en el marco De una serie de reformas Importantes Que tenemos que hacer Que tenemos que adaptar A México A las necesidades Y a la competitividad Del siglo XXI Y sobre todo Que tiene que ver Con lo que más nos importa A los seres humanos A los padres de familia Que son nuestros hijos Nuestros niñas Nuestros niños La reforma educativa No es Más que una serie De reformas legales Primero en la constitución Y luego finalmente En tres leyes ordinarias La ley de educación La ley del servicio profesional Y la ley del nuevo Instituto Nacional De evaluación educativa Para fortalecer Capacitar Y mejorar La capacidad Y calidad De nuestros maestros Y eso La mayor parte De los maestros De México Quieren que se dé Quieren que se elimine Y eso está bien Creo Todo lo que son Las plazas Pues de la gente Comisionada Las plazas Heredadas Que no se den Las cuestiones Por favoritismo En algunos casos De manera En los sindicatos Como se ha dado En otros tiempos Como se da Inclusive actualmente En algunos casos Y quieren La mayor parte De los maestros De México Junto con los padres De familia Junto con la sociedad Que las cosas mejoren A raíz de eso Nos tocó Legislar Inclusive hasta afuera El recinto Legislativo Nos tocó Que nos bloquearan El Senado Nos tocó Que nos bloquearan La Cámara De Diputados Y finalmente Pues ya vimos Todos los bloqueos Que se hicieron Eso causó Un gran malestar En la gente De la Ciudad de México En la gente De todo el país Que va a la Ciudad de México En la gente De muchas partes del mundo Que llegaba al aeropuerto De la Ciudad de México Era una verdadera vergüenza Ver cómo bloqueaban Ahí el libre tránsito De las personas De los carros De los automóviles Y creo yo Como ciudadano Naturalmente Que sí Al derecho A la manifestación Sí A la libertad De idea Sí al debate Sí al no estar de acuerdo Con alguna política pública O en este caso Pues con las decisiones Que tomamos La mayor parte De los senadores Y diputados De reformar las leyes Para mejorar La calidad educativa Pero no en este caso Como se dieron las cosas Yo creo que Es la forma En la que se objeta Absolutamente Ulmaro Tú eres Pues tú eres Catedrático Profesor De nacencia Todavía no hay De nacencia No das catedra No, no No hay clases Más que de política No, tampoco Espero algún día Poder ¿Qué comentario tuyo Sobre la posición Del senador? El secretario de educación Emilio Chaufete Ernesto ha dicho Que con esta reforma Se trata de regresarle Al estado La rectoría En materia educativa Que con los años Fue perdiendo Es decir Ya mencionó Oscar La coordinadora Nacional de Trabajadores De Educación Nada en el 80 En Chiapas Y Oaxaca Que es una parte Del sindicato Nacional de Trabajadores De la Educación ¿Cuál ha sido En este caso A tu juicio Lo que más Fortalece A la capacidad Del estado Para dar un servicio Educativo Que mejore realmente La calidad De la educación De nuestros niños? Bueno, naturalmente El estado mexicano Tiene, debe Y es fundamental Llevar la rectoría Educativa Cuando estamos hablando Del estado mexicano Cuando estamos hablando Del gobierno Cuando estamos hablando De gente capacitada Y en este caso Un nuevo organismo Constitucional autónomo Como otros Un organismo ciudadano De gente Que por cierto Lo analizamos también En el senado Y ya elegimos Precisamente A los comisionados Que van a ver esto Es gente probada Pues estamos hablando De varias situaciones Que se deben de dar En toda cuestión De calidad Que es La imparcialidad La preparación La severidad ¿Por qué no? Para un tema Tan importante Como es La preparación Y la educación De nuestros hijos Y desde luego La equidad Y en este sentido Yo creo que Con las reformas Que se están haciendo Con las que se hicieron Al artículo Tercero constitucional Y a las leyes ordinarias Estamos garantizando Que el gobierno Pueda operar De una manera Imparcial Y sobre todo Institucional Y no prestarse Y además Ser equilibrio De los intereses Que muchas veces Se dan Y que nada Nada Tienen que ver Con la calidad Educativa De nuestros hijos Yo creo que esto Mejora A nuestros hijos Mejora La calidad Desde luego De nuestros maestros De México Que Quien no tiene De nosotros Cuando fuimos niños Adolescentes Un gratísimo O muchos gratísimos Recuerdos De maestros Entregados En cuerpo y alma Al aula Y que luego después Los ves Que son maestros De tus hijos Y que te da mucho orgullo Y los ves Y los sientes Y a esos maestros Que son muchos Hay que Darles los elementos Darles la capacidad Y para eso La rectoría educativa Yo creo Definitivamente Que lo que está haciendo Son pasos fundamentales Como todos Cuando rompes inercias Cuando te metes Con intereses Pues solamente Tiene reacciones Pero yo creo Que la decisión Es firme Naturalmente El presidente Enrique Peña Nieto Pero también De todos los que Estamos involucrados En esto En este caso Los legisladores Y siento que Hemos tenido El apoyo De la opinión Pública De la sociedad General Y este es un paso Muy importante Que se da Que va a tener Resultados En 5 En 10 En 15 años Y será para Las generaciones Yo creo Que en este caso Pulmaro No se debe De dar Ni un paso Atrás Fíjate Ernesto Que Insistiendo En el punto De enfoque Puntual De que La CENTE Es una decisión Del CENTE De los dos Del gran sindicato El gran sindicato Es el CENTE La CENTE Nació Si no tengo yo Mal mi información Como un grupo radical Dentro del magisterio Dentro del sindicalismo Magisterial Y fue focalizado Efectivamente Chiapas y Oaxaca Era el Apo Famoso El Apo De Oaxaca Que hizo giras En la ciudad capital Bellísima ciudad Con una mucha historia Y cultura Oaxaca Todavía No se ha recuperado Acabalmente Oaxaca Pero Hoy Escuchaba Hace un par de días Una declaración Un comentario Que le hizo El señor Mancera Que es el jefe Del departamento Delito federal Ya no es departamento Es el gobierno Jefatura de gobierno Y dijo Textualmente Lo voy a tratar De reproducir textualmente Que él No iba a hacer Uso de la fuerza Pública En contra De los Integrantes Manifestantes De la CENTE Que él se comprometía Ahí está lo interesante Para que nos des Tu punto de vista Que él se comprometía A salvaguardar La seguridad De los distritos Federalenses Pero hasta ahí La dejó No habló De su tranquilidad Que también es parte De su obligación Legal, constitucional Su tranquilidad La paz Los derechos Que están siendo pisoteados Por un grupo Minoritario Ciertamente Una minoría Ahí está Se habla Y se manejó Mucho la crítica Allí mismo En el programa Del Aristegui De que estaba Ante un fuego Cruzado El señor Mancera Pues tú radicas Allá Y yo siento Que le ha estado Costando Un desgaste Y un desgaste Y un desgaste A Mancera ¿Cuál es el ambiente Que existe allá? Bueno Se ha comentado En los medios de comunicación Se desplomó En las encuestas Tenía un buen Posicionamiento En lo personal Hay un posicionamiento Muy serio De parte de la opinión Pública A esa ambigüedad Con la que se ha Amenajado La jefatura de gobierno Del distrito federal Y le ha afectado En lo personal A él En su imagen Pública La gente No está contenta La gente No es tonta La gente Dice Oye Pues cómo que vas A salvaguardar Mi integridad Y no puedo llegar Al aeropuerto Cómo que vas A salvaguardar Mi integridad Y hay índices De violencia Hay algunos De molotov Cómo que vas A guardar Mi integridad Y pues lo dices En la televisión Muy sereno Muy tranquilo Y nosotros aquí Estamos rompiendo Los nervios Cómo es posible Que no pueda llegar A mi trabajo Que no pueda dejar A mis hijos A la escuela Pues la verdad En esto hay que ser Congruentes Y lo que se ha visto En la ejecutora De gobierno Del distrito federal Es una incongruencia Que la ciudadanía La opinión pública Lo ha percibido Clara Y rotundamente Contundentemente Si me permite Platicarles Es una testimonial Esta creo Un hijo mío Vive en el distrito federal Y trabaja En una dependencia De gobierno Me decía Hace unos días Que ha llegado Al extremo De que Por supuesto En el automóvil Ni soñar Con irse a tu trabajo Pero que hay días Que ni el metrobús El metrobús Se llama El sistema nuevo Tampoco se puede Transitar en él Entonces Se ha tenido Que ir Muy elegante Muy trajeado En bicicleta En ese sistema Que tienen De bicicleta Coges una bicicleta Con una tarjeta Vas en ella Y la dejas allá A ese grado Digo Pues si eso No es perder La calidad de vida La tranquilidad La paz Y el orden Pues yo no sé Que será Pero en fin Creo que el tema Ya está planteado Que bueno que Perdón Que bueno que Puedas andar en bicicleta Que bueno que Que sea por gusto No porque no te quede Por necesidad No porque es el último Recurso Gracias En fin Esto seguirá Todas las señales Que hay Que nos están enviando Y lo importante Es que aquí En provincia Desde tan lejos Que estamos nosotros En distancia Pero no No en comunicación Aquí en Sonora Estamos observando Y estamos llegando A nuestras propias Conclusiones La gran Gran mayoría De los mexicanos En el país Están en contra De estas actitudes Del sindicalismo radical De barricada Llamémosle Es este Pero que amenaza Con unirse Y juntarse Con las manifestaciones Que el señor López Obrador Que no se niega A retirarse A su rancho De allá de Tabasco A pesar de que Lo prometió En campaña Que si perdía Se iba Pues próximamente Están anunciadas O estuvieron Anunciadas Para el fin De semana Pasado Manifestaciones En contra De la reforma Energética Y de la reforma Hacendaria Amenazaron Amenazaron Nos están marcando Al primer corte Estamos en casa De las ideas Entrevistando A nuestro amigo El senador Ernesto Gándara Regresamos En un instante Bienvenidos a lo que es El segundo bloque De este programa Que se está empezando A mover rápido Hacia temas Candentes Pero En el artículo Que publicó El pasado Lunes El compañero Bulmaro Pacheco En casa De las ideas Internet Habla De algo Que me parece Particularmente Interesante En el contexto De lo que estamos Platicando En el bloque Anterior Él hablaba De que A todos Los gobiernos Recién Llegados Al ejercicio Que le corresponde Todos Históricamente Ahorita nos va A platicar Un momentito Bulmaro Están Son sometidos A una especie De cale Por los grupos De poder Que siempre Están allí El caso Del gobierno Del presidente Peña Nieto Pues no Es distinto Y ya lo estamos Viendo Bulmaro Si mira Cuando Madero Toma el poder Y titubea Luis Cabrera Le manda una carta Y le dice Usted póngase En el papel Del cirujano Que abre El cuerpo Y cuando abre Y ve el tumor Se asusta Y vuelve a ser Ardis Le hace peor daño Al organismo Que si lo extirpa Con todo Y los tumores Cancerosos Cada presidente Tiene su cale Y sus movilizaciones Y sus resistencias Decir clásico Que quien no conoce La historia Corre el riesgo De repetirlo Pero como miembro Del partido En el poder Estas manifestaciones Estas reformas Las que están Y las que vienen En el futuro Que representan En el estado De ánimo Del senado Del cuerpo De legisladores Y representantes Populares Que tienen La función Fundamental A veces Como cámara De origen A veces Como cámara Revisora De estar En el proceso Legislativo Que necesariamente Tiene que pasar Las reformas Porque se trata De reformas Constitucionales Creo que No puedes haber sido Más claro Con el ejemplo Histórico Que nos Comentaste Efectivamente Cualquier ejercicio De poder De gobierno No se diga Una presidencia De la república En la historia De México En la historia Del mundo Siempre Sobre todo Cuando viene Decidido Hacer cambios Fundamentales Pues se le pasa Lo que al cirujano Abres Ves Que quizás Inclusive Está más complicado Las cosas De lo que Previste Antes de abrir Y la actitud Cobarde La actitud Mediocre Sería Volver a cerrar Hacerse la vista Gorda Y ahí se va Llevar la fiesta El paz Que no pase nada Y no seguir adelante Yo creo que Aunque se corre El riesgo Que el paciente Muera Claro Pero finalmente El tema Es que no solamente Ni muera Ni agonice Sino que Sea más sano Que las cosas Salgan bien Y en ese sentido Yo creo que El presidente Enrique Peña Nieto Ha dado Muestras de sobra Que está decidido A cumplir Con sus compromisos Que está decidido A hacer acuerdos Desde el primer día Como lo hemos visto Con los propios Partidos políticos Que está decidido Al debate Y al acuerdo También Y que está decidido A seguir adelante Contra todo Y contra todos Los intereses Muy particulares Que se han dado De todos los niveles En varias de las reformas Que hemos hecho Y naturalmente ¿Cuál es el estado De ánimo Del senado De los legisladores Y particularmente Los que Pertenecemos Y somos parte Del partido Del presidente Peña Apoyarlo Hacer acuerdos Desde luego No hemos sacado Las grandes reformas Que las hemos sacado Las hemos sacado En acuerdos Con debate Hemos ganado Votaciones Hemos perdido Pues así es la democracia Y así hay que hacerlo Y creo yo Que el estado de ánimo Debe ser con firmeza Con convicción Y nunca En ningún momento Dar un paso atrás Esto Que acabas De expresar Tiene una Repercusión Directa En las dos Grandes reformas Que están Ya están Las dos El domingo pasado Que se presentó La iniciativa De reforma Para la reforma Hacendaria En el marco De la De la Del primer La primera reacción Gran reacción Que hubo Con respecto A la reforma Previa La energética Las otras La de comunicaciones Y la educativa Salieron En A finales del año pasado Bastante terzas Bastante planchaditas Surgieron En las leyes Como le llamas Tu secundarias No en las Como le llamas Leyes Ordinarias O secundarias Ahí es donde Brincó la Liebre Como lo estamos Viendo ahorita Y aunque La reforma Ya está Aprobada Donde está La operatividad Guzmar La experiencia De legislador Que tiene Lo sabe Está en las leyes Secundarias Allí es donde Está el Pleito El problema Quiero pensar Con la mejor Voluntad del mundo Que se llegará A consensos Y en final de cuentas Se impondrá La voluntad De la mayoría Y el beneficio De la mayoría Pero En ese marco De inestabilidad Generado por Estas leyes Secundarias Las tres Se suma La iniciativa De la reforma Hacendaria Que se presentó El domingo ¿Quién mejor Para darnos Un recorrido Por ambas Iniciativas Aunque la Hacendaria Es muy nueva Habría que estudiarla A profundidad Esperar a conocerla Bien Porque no se trata Nomás de soltar Aquí cosas Al calor Del momento Pero Ernesto Vamos a aceptar De tu parte Un recorrido Sobre estas reformas Que son Fundamentales Como todas Las propuestas Los proyectos Las iniciativas Ahí están Para discutirse Para debatirse Para enriquecerse Para cambiarse Algunas cosas ¿Por qué no? Para mejorarse En este momento A partir del día de hoy Precisamente Estamos viendo Ya en comisiones La reforma energética En el Senado de la República Como Cámara de Origen Y la Cámara de Diputados Verá a partir de hoy También ¿La ley de Hacienda La Cámara de Origen ¿Es el Senado? No La reforma energética Es el Senado La Cámara de Origen Y la reforma En este caso Hacendaria y Fiscal Es la Cámara de Diputados En este mes Esperamos nosotros Resolver Y desde luego Discutir y aprobar La reforma energética Y pasársela Para acá En este mes de septiembre Esperaríamos a principios De octubre A más tardar Y lo mismo En el caso De la reforma Fiscal y Hacendaria Que llegará Finalmente Para la Cámara De Senadores Como Cámara de Reputados Me imagino que todavía Estás empezando A estudiar esa ley Esa propuesta Tenemos muy claro Porque somos Cámara de Origen En este momento Y además Ya se presentó Hace algunas semanas El tema de reforma energética El tema de reforma Hacendaria También Tenemos muy claro Que lo importante Es Encontrar fórmulas Como son la propuesta El presidente Para que afecte Pues a los que menos tienes Que afecte menos A los que menos tienes Más bien que no los afecte Que paguen más Pues los que ganan más Que haya fórmulas De distribución También Desde luego Los recursos Para que haya más recursos Para los estados Y municipios Que esté Naturalmente Nuevas fórmulas innovadoras Como el tema De la seguridad social universal Que es un punto Que lo manejamos Y lo dijo el presidente Desde la campaña Y obviamente Formas de optimizar Los recursos Que llegan En el estado En donde No se afecten A unos a otros De tal manera Que la cámara De diputados Ya lo ha dicho Y nosotros lo haremos Propiamente Cuando llegue A la cámara De senadores Estamos abiertos A las diversas propuestas Que se den En torno A ese proyecto Y esa finalidad Que tiene el presidente De conseguir más recursos De no afectar A los que menos tienen Y desde luego De hacer una justicia fiscal Más distributiva Es decir Que tengan más recursos Los municipios Y los estados Y menos la federación En el caso De la reforma energética Que lo hemos estado Debatiendo Hemos estado en foros Hemos estado en reuniones Me tocó participar Junto con varios Compañeros legisladores De los tres principales De los cuatro partidos Políticos Porque también fuimos PAN, PRD, PRI y Verde A Sudamérica Estuvimos con las gentes De Copetrol En Venezuela Con la gente De Petrobras En Brasil Conocemos obviamente Lo que está pasando En Noruega En Inglaterra Lo que está pasando En materia de gas En Honduras En Bolivia En Uruguay Colombia Que han hecho Bueno Colombia Ya lo comentaba Hace un momento En la parte De Petróleo Que en Colombia Han duplicado La producción petrolera En Brasil Han triplicado La producción petrolera Están impactando Directamente En inversión En empleo En más recursos Desde luego Y en una competitividad Mundial Que tenemos que entrar Que si por cierto No entramos Si no tenemos Si no hacemos Nuevos esquemas Innovadores Pues no vamos a tener Tecnología Para estar en la competitividad Y tan solo Estados Unidos No se nos olvide En cuatro o cinco años Después de haberlo Planeado Durante cuarenta años Ya va a tener Una autonomía total Que ni siquiera Si es necesario Nos compra petróleo Nosotros tenemos Que avanzar en eso Estamos importando gasolina La mitad de la gasolina Que consume Los mexicanos Y que no es poca Estamos hablando De que en los últimos Diez años Hemos aumentado Casi el doble 92% En consumo de gasolina La importamos De China Y de Estados Unidos De tal manera Que si no hacemos La reforma energética Como la han hecho Otros países La está haciendo Cuba La hizo Venezuela Que hay un tema Fundamental ahí El tema del petróleo A gran profundidad El petróleo Que está en el subsuelo A 5, 6, 7 kilómetros Abajo Que no tenemos Los recursos suficientes Nosotros Que están en el Golfo De México Y que mientras nosotros Tenemos 4 o 5 plataformas A gran profundidad Los Estados Unidos Tienen Centenares Miles 1.900 pozos En toda la parte De Estados Unidos Y luego nos hacen El efecto popote Claro Y nos están quitando Y nosotros decimos Y nosotros decimos Que vamos a cuidar El petróleo De los mexicanos Durante 500 años Sin tener recursos Ni tecnología Para eso Y finalmente Nos nos van a llevar Estamos en un esquema De competitividad Se trata desde luego De no vender Pemex De no vender la comisión De que el Estado Tenga la rectoría económica La propuesta está muy clara Pero Tenemos que hacer Reformas innovadoras Como han hecho otros países Y ponernos al día En ese sentido Yo creo que es muy importante Lo que estamos viendo En el Senado La reforma energética Fundamental El tema de la reforma Fiscal Hacendaria Y de seguridad social Que se está viendo En la Cámara de Diputados Y finalmente complementarlo Es parte De lo que comentaba Al principio Oscar No podemos quedarnos Con los brazos cruzados Tenemos que tomar decisiones Como lo han hecho Otros países Es como decir Que China Cuando vio Cómo cambió el mundo Pues no cambiara Lo que está haciendo La potencia Que se está haciendo Ahorita Que Rusia Ahorita La semana pasada Que estuvieron en San Petersburgo El grupo de los 20 Pues no cambiara también O que la India No hubiera entrado Al tema del internet Y del software Y estuvieron en la hambruna Que tuvo hace 20 años Y que ahora Afortunadamente Pues ha elevado El nivel de calidad De vida Eso es lo que queremos Los mexicanos Cambiar Para mejorar Nos vamos a ir Al siguiente corte Como usted ve El tema de las reformas Es Muy intenso Vamos a regresar En un instante Estamos con El senador Ernesto Ganda Racamú Vamos a tomar Un instante Para un mensaje Y regresamos 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 Para el tercer bloque De este programa Que está A mí Lo personal Me parece Que está resultando Muy completo Y todavía Lo que falta Va a estar Todavía mejor En el corte Aquí En el momento Aprovechando el corte Cambiamos unas impresiones Y surgió algo Que me parece Digno De darle Un espacio ¿Se acuerda usted Aquellos famosos 120 días De Deña Nieto Que se habló De ellos A ver Volmar En su mensaje En Los Pinos Dijo En 120 días Tendremos Las reformas Que el gobierno Ha propuesto Sobre todo En dos temas Fundamentales Y muy sensibles Ante la opinión Pública De los grupos Políticos Uno La hacendaria Que tiene un límite Constitucional Que es el 15 de diciembre O si el congreso Lo acuerda Se pueden ir Hasta finales De diciembre Pero no antes Del primero de enero Que es cuando empiezan A tener Operatividad Leyes fiscales El presupuesto Gracias para que no pasen En Sonora En 2012 Y lo otro Ernesto La pregunta Alcanzan 120 días Considerando Lo fuerte Que se va a poner El debate energético Que se requiere Mucha Mucha explicación A la gente Para las bondades Y lo segundo Los apoyos Por ejemplo En Sonora No se apoyó La reforma educativa La iniciativa De reforma Constitucional Del 13 Y del 73 Nunca se sometió A votación Aquí Aunque 22 Estados La aprobaron La del código Penal único Que es una reforma Al artículo 73 Para darle al congreso La facultad De hacer un código Penal único Para todo el país Para igualar delitos Y demás Tampoco se aprobó Aquí Viene colación Esto porque Noto Que los gobernadores Están viendo Como dice Maquiavelo Si la reforma Pega Te aplaudo Y si fracasas Te condeno O si triunfas Ya sabía yo Que estabas En lo correcto ¿Qué está pasando Ahí Ernesto? Pues yo creo Que debemos De hacer un lado Deben de hacer un lado En este caso En los gobiernos De Estado Los intereses políticos Partidistas Antes que cualquier otra cosa Ya cuando Llegamos a representantes Populares Gobernadores Alcaldes Diputados Senadores Presidentes De la República Debemos hacerlo Para los que votaron Por nosotros Y los que no votaron Y nos debemos Y somos representantes De toda la población Un tema tan importante Como es la reforma educativa El artículo tercero Debió De haber sido aprobado Por las legislaturas De todos los estados Porque así es El constituyente permanente Y aunque fue aprobado Por las dos terceras partes Pues me parece lamentable Que en un estado Como el nuestro Como en Sonora Pues no Se haya hecho La tarea En ese sentido Aunque finalmente Ya está Ya está aprobada La reforma constitucional Hubiera sido Pues excelente Que se hubiera apoyado Yo creo que Los 120 días A los que se refiere El presidente Pues naturalmente Estamos hablando Del periodo ordinario De sesiones de este año En donde las reformas Fundamentales Ya el año pasado Vimos la reforma laboral La reforma de telecomunicaciones La reforma de transparencia La reforma De la contabilidad gubernamental Que es muy importante Para efectos de combate A la corrupción Desde la prevención De eso Y que sobre todo Las cuentas sean claras En el tema De las finanzas públicas De los municipios De los estados Y de la federación Hay tiempos Programados Que se dan De uno, dos Y hasta cuatro años Para efectos De empatar La contabilidad Pero para efectos De transparencia Ya Eso ya Y Pues yo creo Que quien nada debe Nada teme Cuando hay gobiernos honestos Cuando hay gobiernos responsables Cuando hay gobiernos comprometidos Que naturalmente Se pueden cometer errores Esto beneficia Esto beneficia Porque la transparencia En vez de andar buscando Echar a las cárcel A las gentes Desde el principio Ve si la ciudadanía Tiene la claridad De que haya cuentas públicas Uniformes Y creo que fue un buen avance Ahora vienen Efectivamente Lo que comentábamos Hace un momento La reforma energética La reforma hacendaria y fiscal La reforma de seguridad social Tenemos también el tema De las reformas En materia de anticorrupción Que implique A todos los poderes A todos los niveles Y que sea algo Que trascienda Inclusive A pleitos De un poder con otro O mucho menos A pleitos De un partido con otro Y que haya Figuras como Figuras autónomas Constitucionales Que revisen Obviamente Los temas de corrupción Y lo que decía El presidente Tenemos 120 días Para sentar las bases No es que en 120 días Ya cumplimos la tarea Al contrario A partir de 120 días El gobierno federal Los gobiernos De los estados Los propios Reglamentos Estos que se tienen Que se tienen que hacer En la esfera administrativa Como decías bien Oscar Para obviamente Implementar ya detalle Las reformas Pues se seguirán haciendo Y sobre todo Se van a ejecutar Pero estos 120 días Es digamos Como cuando haces una casa Cuando haces una escuela Cuando haces un hospital Primero los cimientos Y luego ya vemos Después Levantar Creo que son 120 Así es Como bien lo dijiste Bulmano Son 120 días Fundamentales Para el país Que nosotros Los que estamos Comprometidos Como mexicanos Como legisladores No vamos a dejar Un día De actuar Para que las cosas Se logren Afortunadamente Contra bloqueos Contra marchas Contra intereses Contra inclusive Por qué no decir Las gentes Que quieren que le vaya mal Al presidente Peña Que quieren probar A este gobierno Que quieren que Las cosas salgan mal En el país Creo que somos Muchos malos mexicanos Que queremos Que las cosas salgan bien Y desde luego Quitar a un lado Los intereses personales La trascendencia La gran La gran Importancia Que tienen Estas reformas Estas dos reformas Que están ahorita Ya Sobre la mesa En estos momentos Queda demostrada Ante los Las informaciones Nada Nada Alagüeñas Que han Surgido Últimamente De una Baja En las expectativas En cuanto a la Economía Del país La economía Del país Es su bolsillo El mío Y el de todos Los mexicanos Esa es la economía Que a México Le interesa Independientemente De las cifras macro Famosas La caída Indudable Que se Que se pronostica En el En el Producto interno Bruto De que baja A poco más Del 2 O inclusive En algunos Algunos analistas La de Bajan del 2 Todavía Esto nos pone Ante focos Si no rojos Pues bastante Bastante Cercanos Al rojo Algo está pasando Hubo una fuga De 13 mil 800 millones De No fuga Salieron 13 mil 800 millones De dólares Que no es Bava de perico En fin Ciertas Ciertas Señales Que hay que Estar atentos Estas reformas Pienso yo Y además Los programas Del presidente Demandan Recursos De gran volumen La cruzada Contra el hambre No es Cualquier cosa Está empezando Pues realmente Empieza Luego El seguro Universal Pues está Igual que Con Obama En Estados Unidos Estamos hablando De inversiones Muy grandes Que hay que Hacerles frente Es con recursos públicos No hay de otra Entonces Si usted Observa Y liga Estas situaciones Estos programas De gobierno Estas situaciones De la economía Que empiezan a mostrar Signos de debilidad Con estas iniciativas Entenderemos O empezaremos A entender La trascendencia Que tienen De que salgan Lo mejor posible En beneficio De todos Ernesto Tú danos Nuevamente Una luz Sobre este asunto Que me parece Trascendental Esta liga De programas De gobierno Costosos Con las iniciativas De la economía Hay que fortalecerla ¿Cómo ves tú? Bueno primero La economía mundial Ha sufrido Un revés serio Importante En varias situaciones Que se están dando Que han hecho Que todos los países Bajen sus expectativas De crecimiento Quizás el único país Por razones muy particulares Que no bajó En sus expectativas Fue Japón Que por cierto Japón En otros años Había estado muy mal Había estado muy mal Hizo sus reformas Por cierto Japón Sus reformas estructurales Y ahorita pueden Defenderse esta situación Pero tanto Estados Unidos México Canadá No se diga El propio Brasil Que comentaba ahorita Que gracias A la reforma energética Está pudiendo soportar Estas situaciones Y qué decir De los países europeos Todos han tenido Que ajustar En este caso La expectativa De crecimiento México tenía A principios del año Una expectativa De crecimiento Del 3% Que no era malo Y en este momento Andamos casi al 2% 1.8 1.9 No es un desastre No lo veo yo Como un problema Que obviamente Nos desesperance En cuanto a lo que Estamos haciendo Pero Pues obviamente Claro que afecta El crecimiento Y precisamente La creación de empleos Desde luego Y precisamente Por eso Las reformas Que se deben de hacer Otra por cierto Que no mencionamos En el bloque anterior Es la reforma financiera Y la reforma financiera Tiene que ver Con el fomento A la banca de desarrollo Que tanto se ha perdido En México En México Hay ahorita Mucho dinero En los bancos Pero no hay un sistema Que los obligue A los bancos A que presten Barato Y a menores intereses Sobre todo A los pequeños Y medianos Empresarios A los pequeños Y medianos Productores Sobre todo Que en el tema De la seguridad alimentaria Lo hemos dicho Un gobierno Que no se ponga Las pilas ahorita Para fomentar Las actividades En el campo Agropecuarias Ganaderas Agrícolas Forestales Pesqueras Pues la verdad Pues es un error Y yo creo que Uno de los postulados Que tiene Enrique Peña Nieto Nosotros lo dijimos Inclusive en la campaña Al Senado Fomentar esquemas Legales Para que se fortalezca La banca de desarrollo Se cree el banco De vuelta El Banco Nacional Agropecuario Por ejemplo Y desde luego Tengamos Que los pequeños Y los medianos Empresarios Tengan acceso Mucho más fácil Al crédito Es una de las reformas Que también Tenemos que sacar En estos 120 días Que no te cobren Tanta comisión En los bancos Claro Es que vivan De las comisiones En vez del crédito 44% De las ganancias En los bancos Son las comisiones Las comisiones De los cajeros No, no Increíbles Aquí el maestro Bulmaro Que es muy Muy amante De estar Volteando a ver El pasado Porque el que no Conoce la historia Pues ya sabe Lo que le pasa Se arriesga a repetir Sí, claro Yo me parece Que aquel Aquella época Del desarrollo Estabilizador Que efectivamente Llevó a México Que fue estabilizador Que fue estabilizador Y llevó a México A niveles de bienestar Y de progreso Que muchos añoramos Pues sin estar colgados Del pasado Sí recordamos Tuvo mucho que ver La banca privada En ese desarrollo El crédito Era fácil De acceder Los bancos regionales Los bancos regionales El banco ganadero El ganadero Aquí en Sonora Exacto El acceso al crédito Era relativamente fácil Y se podían iniciar negocios Empresas Los jóvenes Estudiantes recién egresados Llevan un directo De un día para otro Y así en los quirografarios Famosos aquellos Eso Por angas o mangas Por seguramente Por errores Por el barzón El barzón Errores Errores de concepción O fallas De estratégicas Se fue perdiendo Al grado de que ahora Los bancos Se han convertido En tarjeteros Tarjetas Y pagos De servicios Comisionistas Pero si usted va a pedir Un crédito Para emprender Algún negocio Productivo Ahí la puede Entonces Esa reforma Financiera De la que habla Ernesto Pues es clave Y valdría la pena Poner atención También en estos aspectos Pues ahí viene Ahí viene La estamos trabajando Entrará en estos 120 días Sí, claro Va a entrar en estos 120 días Y espero que las saquemos Y ahí con todo respeto Va a ser Son figuras legales Que van a tener Que hacer Que los bancos Pues tengan que prestar Fíjate que nos vamos a ir Un corte Pero Mientras que hay emprendedores Tú no das dinero No, vamos a ir a un corte Párale porque lo agarras A Urmaro Vamos a irnos a un corte Pero también me gustaría Platicar un ratito Un momentito Al regresar Sobre las iniciativas Presidenciales Que han estado Fuera del marco Se está buscando Consenso Más que La iniciativa presidencial Es otra figura Diferente Pero ahorita regresamos Vamos a un corte La iniciativa preferente Vamos a ir a un corte Rápido Regresamos con Ernesto Gándara Camu Que nos hace el favor De acompañarnos Vamos a seguir trabajando El último segmento Sobre temas Igualmente importantes Y no todo lo que brilla es oro Y no todo lo que brilla es oro Regresamos ¿Qué quiere decir? Como lo prometido es deuda Y ya no nos quedan más que Los 13, 14 minutos Del último bloque Si quisiera Rápidamente Que Ernesto Nos hablara Sobre las iniciativas Preferentes Así se llaman Que tiene El Ejecutivo Nacional Rápidamente Porque el tema De la sucesión En Sonora Es el que le toca El último segmento Ernesto Primero lo primero Y vámonos sobre el otro Es una facultad Derribada De algunas reformas Políticas Que se hizo En la legislatura anterior Que utilizó El presidente Felipe Calderón En donde El presidente Tiene la facultad De presentar Dos iniciativas De leyes ordinarias Las que él quiera Sin consensarlos Con nadie Y el Congreso Está obligado A discutir Cada inicio De periodo Ya ves que son Dos ordinarios Cada año Uno el primero de septiembre Y el otro el primero de febrero El primero de septiembre Del año pasado Del año más bien Sí Del año pasado 2012 Todavía está El presidente Calderón Y presentó La iniciativa de reforma A la ley federal de trabajo La reforma laboral Y la de contabilidad gubernamental Que salió La votamos La discutimos El pasado primero de febrero Cuando inició El segundo periodo Ordinario De sesiones El presidente Peña dijo Como estoy en el pacto Como estoy acordando Voy a No hacer uso De esa facultad Que tengo Precisamente Para que la agenda La definamos en conjunto Y en acuerdo Hizo lo propio Ahora el primero de septiembre Igual no presentó tampoco Ninguna iniciativa Y dijo Mejor El presidente decir Si estamos haciendo acuerdos Para que les impongo algo Aunque tenga la facultad Constitucional para hacerlo Entonces a mí me parece Correcto Que el presidente Sí tiene la facultad A lo mejor lo hace No la obligación En el transcurso De sus exenios No tiene la obligación Y al tener la facultad Tiene la facultad De hacerlo o no hacerlo Y él ha preferido Dejar que esto Se vaya por consenso Ahora bien Y eso lo han visto Muy bien los partidos políticos Y lo han reconocido Lo siento mucho Queridos televidentes Pero vámonos Al meollo A lo que usted está pensando Aquí La cosa No está ahí Para donde hacerse Viene la sucesión Gobernamental En Sonora Y aquí tenemos Uno de los Personajes De los políticos Que están En la carrera Por el partido Revolucionario Institucional Hay otros varios En este partido Y ya no digamos En los otros En el PAN En el PRD En el Morena Etcétera Bulmaro quería Quiero que le Des cuerpo A la cuestión Hay una Es decir No todo lo que brille Es oro Y no todo lo que se encuesta Tiene posibilidades Porque ya las encuestas Como son negocio En la mayoría de los casos Pues a cualquiera Lo embaucan Lo dicen Vas bien Saliste con esto Sí pero las serias Las encuestas serias Identifican en el PRI A no más de tres figuras Como aspirantes Serios Que le pueden dar Una batalla al PAN En el PAN No hubo necesidad De encuesta Porque se impuso El ejecutivo Hace más de un año Bueno Va para el año De que dijo Va a ser fulano Háganle fila Cierren filas Ya el expresidente Municipal de Hermosillo Javier Gándara En el PRD Y en las izquierdas Digámoslo Porque ahora está el PRD Y el movimiento ciudadano Pues se ve muy fuerte La figura de Ana Gabriela Por el movimiento De Alfonso Durazo De Carlos Navarro Juan Manuel Ávila El resto En relación al PRI Porque va a vivir Un proceso interno El PRI De acuerdo a los estatutos O sea por delegados O abierto En relación al posicionamiento Tuyo Que desde el principio Pues has encabezado Las preferencias En cualquier encuesta Y se ve Independientemente Y con respeto A los demás A 16 meses De que se tome La decisión Y a 22 De que se vote En lo constitucional ¿Cuál es tu visión? Bueno Yo sí creo Y además Estoy convencido Que qué bueno Que ya las leyes electorales Fijen tiempos Para hacer pre-campañas Para cortar Las campañas Para fijar tiempos Y para que Efectivamente Pues nos sujetemos A la ley En este caso Cualquiera que pueda Aspirar A cualquier candidatura En lo particular Me siento muy orgulloso De haber sido elegido Por los sonenses Senadores de la República Estoy en este momento Como les decía Con un gran entusiasmo Siempre he trabajado Por mi estado He sido funcionario Municipal Estatal Federal He sido En dos ocasiones Elegido Representante popular Fui alcalde de Hermosillo Y en cuanto a lo que viene Estoy atento Naturalmente Sería Mentir Sería Hacer Hacerle a loco Decir que No me gustaría Que mi partido Me pudiera elegir Como su candidato En su momento No estoy haciendo campaña No estoy haciendo pre-campaña Si estoy haciendo mucho trabajo Si recorro el estado Si me dice la gente Desde luego Como senador Si alguien quiere interpretarlo De otra manera Pues es cuestión De cada quien Pero no tiene nada de malo No, nada Lo puedes platicar entre amigos Lo que si hago Es respetar la ley En cuanto a la cuestión Electoral Y en ese sentido No haré De campaña Ni pequeña Y en todo caso Creo yo que finalmente Cuando se eligen Los candidatos Y luego cuando se eligen A los representantes No se tome en cuenta Nada más la campaña Ni la propuesta Sino la trayectoria De una vida Y lo que ofreces Y lo que has hecho O dejado de hacer En tu vida Inclusive privada Y pública Por qué no decirlo En tu vida personal En ese sentido Sí He visto algunas encuestas Con un pequeño Un pequeñitimo detalle Yo no creo en las encuestas Y que conste Que no me va mal Yo creo Que la mejor encuesta Es la elección La urna Y ahí eso cambia Las cosas De un día para otro Y en ese sentido Creo que Dios dirá También que va a pasar Yo creo que Pues en ese sentido No puedo adivinar Que va a pasar Dentro de 16 meses Cuando haya el proceso De selección de candidato Y mucho menos Dentro de 22 Cuando sea La elección De candidato a gobernador Pero sí quiero Sí creo Y sí estoy trabajando Para que mi partido Que ha sido La mejor opción Que fue la mejor opción También en las pasadas elecciones Ganemos La candidatura a gobernador Y desde luego También los principales puestos A mí me da mucho gusto Y lo confieso Así como digo Todas mis cosas De cara a la gente Viendo a los ojos De nuestro público Televidente A mí me da mucho gusto Que Ernesto Gándara Camus No haya Entrado al juego De las fundaciones Y de que no ande Haciendo Una campaña simulada Con la fundación Gan Mad Gan ¿No? Gándara Madrid Como otros Que andan Escudándose En ese tipo O Mirulemo Prades Así Esas figuras Corrientes Corrientes Acorrientadas Porque son simulaciones Realmente Para andar inventando Recorridos por todo el estado Promocionando X o Y cosas X o Y ambiciones Me gusta Y lo digo De cara Porque no porque Esté aquí Porque aunque no estuviera Lo diría De que Lo que está haciendo Es trabajar Como dice Y lo estamos viendo No lo estoy diciendo yo Lo dicen Los hechos De la vida diaria Está dedicado a trabajar Esa es la mejor promoción Que puede haber Para alguien que tenga Algún proyecto O algún deseo Y en ese sentido Yo sé que has abierto Oficinas En algunas Cajeme Aquí en Hermosillo Siete oficinas Que no son Aunque muchos Lo quieran interpretar así Centros de promoción Electoral No porque no hay Ni propaganda Ni estamos haciendo nada Ni eventos De hecho Ni mucho menos Como bien dices Disfrazando ládivas Y cosas de esas Que el clientelismo Pues que Yo no que estaba Tanto daño Hace Tanto daño Hay una campaña Sistemática Y yo creo que lo han registrado Tú y Claudia Pablo Vich Y Alfonso Elías Y demás De encuestas Que el gobierno Manda hacer Y que de repente Por teléfono Te dicen Usted sabe que Ernesto Gander Y Claudia Pero esas no son encuestas Porque dicen que son Por miles Sí Es un simulacro de encuestas Que se ponen A que venga El agua a Hermosillo Y luego el secretario De gobierno En su Twitter Por ejemplo Ya lleva varias semanas Donde dice Y haciéndola No sé si de vicepresidente O de presidente alterno Del PAN Como secretario de gobierno Ya van tantos días De que Ernesto Gander Y Claudia No se definen En relación al coaducto Ya pasó el tiempo Como aquella propaganda Del PIFAS en Morelos Ya llegó el hombre a la luna Y el PIFAS aparece General ¿Cuál es la postura Ernesto Gander Ante esas provocaciones Que se van a intensificar? Pues con todo respeto Cuando uno cree Y tiene convicción Y tiene convicción Y si sabe a dónde va Y qué es lo que quiere Los ataques Con todo respeto Dicen por ahí Dicen por ahí Que lo que no mata Fortalece Veneno que no mata Fortalece La gente Ha sido muy solidaria Sí, sí He sido Lo reconozco Centro de campañas negras De todo tipo En el internet Y por esas impuestas Que se manejan Varios compañeros De partido También Pero con todo respeto Ahí sí Lo que veo Es que entre más Campaña negra Nos hacen Más nos ayudan Y lo digo No nada más Por mí Sin por mis compañeros Por Claudia Por Alfonso Pues por todos Los que han estado Ahí manejando Los nombres Algunos de nuestros Compañeros Diputados locales Eso a la gente No le gusta Eso es querer Atentar contra la inteligencia De la gente La gente no es tonta La gente tiene sentido común Y cuando tienes Una imagen de profundidad De toda la vida Y cuando estás trabajando No te importa Si a mí Si yo estuviera preocupado Por las campañas negras Y por lo que dicen Y por los ataques No avanzaría Y en eso En todo caso A mí me da más fortaleza Para seguir adelante Pues dicen Mendoza OLEA y asociados ¿No? Sí Casi es Nos Bueno Así es la cosa Pues digo Tampoco nos vamos A poner A horrorizarnos Lo que viene Se va a poner Esto mucho peor Porque La desesperación Es la peor consejera Que puede haber La desesperación En algunos ¿No? En algunos Cuando se Empiezan a ver Que se les alejan Sus posibilidades Pero ya llegaremos A esos tiempos Ahorita Estamos en el final Del programa Queremos pedirles Néstor Que van Un mensaje Un minuto Quizá nos quede Y nos despediremos Primero agradecerles Y desde luego Reconocerles Porque sé que tienen Un muy amplio auditorio Agradecerles Desde luego A Megacable A todo el sistema Megacanal Desde luego A todo el sistema Obviamente De opinión abierta Plural Que tienen Y desde luego Decirle a la gente Que Todos los días Estoy trabajando Pues precisamente Para lo que me eligieron Con seriedad Con seriedad Con responsabilidad No cayendo En ataques Personales Que inclusive Me hacen Si se han fijado Muchas veces Ni los contesto Yo creo que en todo caso Lo dejamos Mejor a que la gente Haga lo que Tenga que hacer Con su propia opinión Y en ese sentido Trabajar por Sonora Trabajar como padre De familia Que soy Como ciudadano Por las mejores causas Yo creo que si Sonora En el futuro Entendemos Que fomentando liderazgos No aplastándolos Que escuchando a la gente Y haciendo acuerdos A pesar de las diferencias Se pueden hacer Las cosas Que queremos agua Por cierto Para Sonora Para Obregón Para Hermosillo Para todos Pero que no tenemos Pleitos de enfrentamientos Que podemos resolver Ni violaciones Que tenemos obviamente La inteligencia Para dentro de la legalidad Y sobre todo Lo más importante La congruencia Para decir Aquí estoy De frente y a la cara Los ataques Salen sobrando Y como bien lo dije Muchas veces Hasta fortalece Yo les agradezco Mucho esta oportunidad Creo en las reformas Que está proponiendo El presidente Enrique Peña Nieto Creo que México Puede salir adelante Soy optimista Cuando veo a los jóvenes A los hijos A los trabajadores A la gente Cuando veo a la gente De esfuerzo Todos los días En el estado En mi recorrer Por los municipios Y cuando estoy En la Ciudad de México Representando a los honorenses En el Senado De la República Me siento muy orgulloso De mis principios De mis valores De lo que me dieron Mis padres Desde luego Y de lo que yo quiero Heredarle a nuestros hijos A nuestras hijas De tal manera Que les agradezco Mucho esta oportunidad Estoy a sus órdenes Oscar Bulmaro Los felicito Porque sé que son Personas de bien Que son duros A veces En el análisis Porque son congruentes Y porque eso Es lo que caracteriza Al sonorense El carácter El esfuerzo La decisión Y la congruencia Y ojalá Y Sonora Siga por un mucho mejor camino A pesar de las adversidades Que hemos visto En los últimos años Muchísimas gracias Por la oportunidad Bueno Con ese mensaje Nos vamos a despedir Pero no sin antes De abrirle La puerta Que siempre ha estado abierta Por supuesto Al senador Y amigo Ernesto Gándar Acamú Para que vuelva A esta mesa Porque vienen tiempos Mucho muy importantes Mucho muy interesantes Y necesitamos Su voz aquí Y la de otros Legisladores Que tenemos Muy buenos legisladores Sonorenses Representándonos Casa de las Llegadas Te invita Para que en los momentos Claves Oportunos Y tu trabajo Te lo permita Vuelvas a sentarte aquí En un plan así Amigable Sabroso Franco Hablar con nuestro público Nos vamos a despedir Agradeciendo el favor De su atención A este programa Y a todos A todos los que hemos hecho Ya vamos en 120 Con este Te creerá Que son pocos Son muchos Es mucho trabajo Que hemos hecho aquí Para que usted esté Bien informado Con la verdad La versión Que no se dice En otros medios Gracias por su atención Nos despedimos Nos vemos en los próximos programas Si Dios lo permite Gracias Gracias